Bueno, es mucho pedir que tengan madre, pero el pueblo no se puede tragar tanta hipocresía de estos personajes que andaban secando la gallina de los huevos de oro, decía Peña Nieto, y que hoy critican a este gobierno que compra, por ejemplo, una refinería en Deer Park, que se paga por sí sola y que ahora hasta se quieren burlar de que en dos bocas no se va a refinar los combustibles. Mira, con sus propios datos, cuando llega la 4T, este país tenía que comprar de Texas 600 mil barriles diarios de gasolinas que se deberán estar construyendo en este país y 240 mil barriles diarios de diésel cada día y estamos importando 5 mil 500 millones de pies cúbicos diarios de gas porque estos ineptos no invirtieron en gas y descuidaron nuestras refinerías. Esto nos costaba al pueblo de México 30 mil millones de dólares cada año, 600 mil millones de pesos cada año que salían del país para comprar energéticos que se deberían estar produciendo en México. 600 mil millones de pesos equivale a la inversión total en programas sociales en 2023. Ese dinero que en vez de irse a Estados Unidos se está usando en México. No es posible que un país petrolero como México estuviera importando productos derivados del petróleo. Hoy la 4T ya le dio la vuelta, entregaron un país en el cual nuestras refinerías estaban funcionando a una tercera parte. Por ejemplo, Salina Cruz es del tamaño de Dos Bocas, capacidad de procesamiento sobre 300 mil barriles diarios. 330 mil barriles diarios. Estaba produciendo 110 mil. Si sumamos lo que producía cada una de las refinerías, entregaron a la 4T un sistema de refinación que apenas producía 5 mil 600 mil barriles diarios. Pero este país necesita un millón 400 mil porque si no el país se te paraliza. Y entonces tenías que importar 800 mil barriles diarios de petrolíferos porque si no se te paralizan las fábricas, se te paraliza el transporte de personas y mercancías, se te paralizan los servicios y se te paraliza la energía eléctrica, el gas en las casas, en el sector residencial. Bueno, esta semana en la mañanera estuvo Rocío Nale, estuvo Octavio Romero y dieron los datos. Ya con Deer Park, hoy México está produciendo el doble, el doble de petrolíferos que en 2018 cuando se fueron los ineptos de Peña Nieto y de los panistas. El doble en tan solo cuatro años. Esta es una gesta heroica porque tenemos un gobierno nacionalista, eficiente y no corrupto, honesto, que nos ha demostrado a los mexicanos cómo se debe administrar el dinero público. Porque estas ganancias del petróleo se están regresando al pueblo de México en becas, en programas sociales, en inversión en escuelas, en inversión en infraestructura. Este gobierno ha invertido un billón de pesos en infraestructura. Yo quisiera que los que están siguiendo esta transmisión le pregunten a panistas y priistas ¿Qué obras construyeron en 36 años? Ningún aeropuerto, ningún tren, ningún corredor logístico, ninguna refinería. El tren rápido Toluca, Ciudad de México, se gastaron 30 mil millones de pesos y lo dejaron tirado. Ese tren que hoy retoma el gobierno de la 4T nos va a costar a los mexicanos tres veces más porque eran los negocios del PAN y del PRI. ¿Qué le ofrece esta oposición pedorra al pueblo de México? Regresar a ese pasado donde para construir el circuito mexiquense, que es la autopista más cara del país, que te cobran a cada rato, te cobran a la nota, la construyeron los españoles de OHL cuando en México teníamos una de las mejores firmas de ingeniería que construyó incluso refinerías en Venezuela, ingenieros civiles asociados, pero le entregaban a los españoles. Todos los bancos se los entregaron a españoles, a norteamericanos, a británicos. Eso es lo único que saben hacer panistas y PRI, entregar la riqueza del pueblo de México a extranjeros. Hoy en día, una tercera parte de las gasolineras de este país pertenecen a transnacionales extranjeras. Yo le digo a la gente, orgullosamente desde la reforma energética, yo nunca he cargado gasolina en una refinería extranjera, porque la gente tiene que saber que cada vez que cargan gasolina en Shell, en British Petroleum, en Gulf, en ExxonMobil, el peso de ganancia por litro que se llevan termina en Londres, termina en Houston, termina en Rotterdam, termina en Madrid y luego le exigen al gobierno que invierta en programas federales, en pensiones, cuando yo mismo le estoy quitando a mi gobierno dinero para mandarlo al extranjero. Si ningún mexicano le compráramos gasolina a las gasolineras extranjeras, se tendrían que ir del país porque no sería negocio. Ahí también es parte de lo que como ciudadanos podemos hacer. Que nos queda un poco más lejos la gasolina de Pemex, sí, pero ese dinero se queda en México y no se va afuera. Qué interesante lo que mencionas, Ángel. Estamos platicando aquí en la zona del Zócalo capitalino con el doctor Ángel Valderas Puga, experto en petróleo y energía.